Che de laima, rico o caliente, bachanga, mp3 Mp3 generaciones somos mas y mas Tonight we need to reach the coolest fiesta maxima Sexy avid movimiento on the story bell La show, la show, de paso tell me where we go I need a Batman killer I need so F-F-F-F-F-F-3 I like tu estilo, mp3, mp3 Solo un kilo de mp3, mp3 I like tu estilo, mp3, mp3 Tu nuevo estilo, mp3, mp3 Yo quiero mas de mp3 Yo quiero mas mp3 Yo quiero mas de mp3 Yo quiero mas mp3 Che de laima, rico o caliente, bachanga, mp3 Eres hack y necesitas ya un bodyguard Tu estilo siguen cada vez mas y mas Desde Miami hasta Islas de Sumatra W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Is going on the spot? I need a Batman killer, I need so fat, 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 fat I like tu estilo, MP3, como MP3 Solo un kilo de MP3, MP3 I like tu estilo, como MP3, MP3 Tu nuevo estilo, MP3, MP3 Yo quiero más de MP3 Yo quiero más MP3 Yo quiero más de MP3 Yo quiero más MP3 Ven, dale a este tembo, me gusta a mí este flow Todo el mundo baila solo slow, quemando ardiendo este club Dicho sube volumen alto, pero además fuerte, rompe, rompe Todo el mundo baila solo, quemando ardiendo este club I like tu estilo, MP3, como MP3 Solo un kilo de MP3, MP3 I like tu estilo, como MP3, MP3 Tu nuevo estilo, MP3, MP3 Yo quiero más de MP3 Yo quiero más 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 ¡Ex competencyIS! Yo tour de MP3 Yo quiero más MP3 Yo quiero más mí Para ser libido Yo quiero más Section cosas Yo quiero más Muyhões Tú Yo quiero más MP3 MP3